El profesor me ofreció viajar al año 10.000. ¿Ves esta foto? Este hombre afirma estar en el año 10.000. Viajamos a Grecia para conversar con el hombre respecto a su historia. Afirma haber traído una foto actual del futuro. Mira esto y decide por ti mismo. Buen día a todos. Mi nombre es Mark. Soy de Grecia. Yo sé que han escuchado mucho sobre este tipo de historias. Historias sobre máquinas de tiempo y personas que viajaron con ellas. Pero mi historia es diferente. Lo sabrán en un poco. Me pasó en el 2008. Todo comenzó cuando fui a América para continuar mis estudios. Soy un físico. Fui ahí porque no pude encontrar un amigo interesado en crear máquinas de tiempo. Estudié en América dos años. Estaba bien activo durante las lecciones de física. Tenía ideas bien interesantes que sorprendían a otros estudiantes. Entonces tenía ideas de teletransportación y conexiones inalámbricas. Teníamos un profesor, cual nombre no mencionaré. Era uno de los mejores físicos de ese tiempo. Una vez él me dijo que lo viera después de clase. Pasamos mucho tiempo discutiendo mis teorías. Luego fuimos a su casa. Toda la noche hablamos sobre ideas que hasta ahora te parecerán fantásticas. Por ejemplo, una de ellas se trataba de cómo mover nuestro sistema solar a otra galaxia y universo. Usando una energía especial en el cual envía por medio de un nivel de conexión polar. Así que nos juntamos cada semana en su casa durante el mes. Teníamos ideas sobre experimentos que sonaban como cuentos de hadas para otros científicos. Una vez fui a la casa de mi profesor y él me dijo. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que viajar en el tiempo es real? Mi respuesta era inmediata, clara y con seguridad. Claro que mi respuesta era que sí. Sus ojos estaban brillando y estaba sorprendido. Estaba esperando otra pregunta y él dijo. Quiero que familiarices con la carne. Estaba averiguando qué era o quién era. Luego se puso de pie de su silla café de piel y. Me dijo que lo siguiera. Bajamos al sótano de su casa. Era muy oscuro para ver algo. Pero luego el profesor encendió la luz. Él presionó un botón y escuché un ruñido poderoso. Eran los sonidos de máquinas y equipo que estaban en el sótano. Cuando las luces y motores finalmente comenzaron a funcionar, yo vi el más fantástico cuarto del futuro en mi vida. Vi varias linternas, cables y otras cosas grandes, como los primeros tipos de computadoras. En el centro del cuarto había una silla metálica con cintos y cables circulado por luces pequeñas con color amarillo, verde y azul. Arriba de la silla estaba una luz grande de color rojo. Era una verdadera vista asombrosa. Miré al profesor que estaba de pie y mirándome con una sonrisa tierna y satisfecha. Me volteó a ver y me dijo, Familiarízate, esta es carne. Comencé a acercarme a la silla para observarla mejor. Mi profesor me dijo que era una máquina con ayuda en el cual la habilidad de viajar en tiempo es real y que también garantiza un regreso seguro. Estaba sin palabras al escuchar esa realidad. Sí, estábamos hablando de cosas de máquinas de tiempo, viajando entre dimensiones y diferentes estructuras futurísticas, con mi profesor. Pero no me pude imaginar de la verdadera existencia de una oportunidad de aventura. Él vino a mí, él puso su mano sobre mi hombro, habló sobre su proposición. El profesor me ofreció viajar al año 10.000. Tuve miedo y corrí fuera del sótano y la casa del profesor. Corrí hacia mi pequeño apartamento. Cerré mi puerta con todos los candados que tenía. Me acosté en mi cama. Miré hacia el techo y no me di cuenta cuando me dormí. Tal vez creen que soy tonto, pero era bien espantoso. Tuve miedo. Dormí todo un día. Me desperté a mediodía el día después. No pude dormir esa noche. Toda la noche estuve pensando en esa máquina, tratando de analizar, pero no podía. No pude encontrar respuestas a mi preguntas, como ¿Qué pasaría con mi cuerpo? ¿Me acordaría de las cosas que veré en el futuro? ¿Estarán las dimensiones del tiempo distorsionadas después de mi viaje o no? Nada estaba claro. Y entonces, fui a mis clases. A la universidad, como normal. Íbamos a tener una lección con ese profesor, pero no vino. Era extraño para mí, y tampoco vino por los próximos cinco días. Entonces comencé a ponerme nervioso, pensando de él. Tenía miedo por su vida. Y decidí ir a su vivienda después de clases. Ya era tarde. Fui a la casa de mi profesor. Era extraño para mí. La puerta estaba abierta. Entré. No había... nadie. Bajé al sótano. Y el profesor estaba ahí sentado, escribiendo algo en papel. Poco a poco me acerqué a él. Sus ojos eran un color rojo. Como adiviné, no había dormido por esos cinco días. Estaba un poco ansioso también. Un caso emocional de emoción. Me acerqué más con él. Me vio, pero no estaba sorprendido. Ni siquiera tuvo una reacción. De pronto, comenzó su discurso. Él me dijo que en esos días había viajado al futuro. Al año 8000. Él comenzó a decir qué tan fantástico era. Qué tipos de milagros que él vio. Edificios, carros. La arquitectura, innovaciones de esa generación. Pero para mí, todo eso aún era increíble. Y algunos pensamientos dudaban en mi mente. Tuve muchas dudas de ese experimento que él me sugirió. Y sobre su viaje. Tal vez, él era una persona loca. Y todo lo que vi, lo que escuché, era una mentira. De un hombre viejo. De repente, dejó de hablar cuando notó mis ojos dudosos. Saltó de su silla y fue a su estantería. Me trajo unas fotos. Las fotos de cosas extrañas. Detrás de cada una, habían señales. Eran notas de los años en que estaba. Años 4000, 5000, y etc. Pero la calidad era horrible. Con manchas en ellas. Cuando le pregunté sobre la calidad. Él dijo que la razón no era efecto polar. Que la atmósfera y campo magnético era diferente. Y me acordé de las clases de física que tuve en Grecia. Que los cambios de energía cambian por milenio. Entonces, mi profesor quería grabar video del futuro en una cámara pequeña. Pero de todas las imágenes, solo habían dos marcos. En una de las fotos, pude ver edificios destruidos, carros y calles. Los árboles estaban quemados y todo estaba cubierto con una nube de humo. También habían cuerpos de personas y extraterrestres. Me dijo que había una guerra entre la humanidad y inteligencia artificial. La gente y los robots comenzaron a destruirse entre ellos. Lo vi y noté que su estado de salud estaba definitivamente peor. Él dijo que era debido a sus viajes. El componente principal de la máquina de tiempo era electricidad. Y por su poder de rayos magnéticos, después de cada viaje, el cuerpo tomaba más y más rayos de radiación negativa. Pero no podía detener sus deseos de logros en ciencia. Él estaba colectando esas fotos como prueba de su presentación de Flash, su máquina de tiempo. Él quería mostrar su innovación para el premio Nobel. Yo tenía miedo de ello, pero era bien interesante. Estuve de acuerdo. Me senté en la silla de metal y el profesor dijo que él también me pondrá los cinturones bien. Los cinturones estaban en todos lados. En mis manos, mis pies, mi cabeza, todo mi cuerpo. Tenía miedo preguntarle. ¿Cómo me llevaría? Y hacerme ausente. Él dijo que una hora en otro periodo de tiempo equivale a 0.01 segundos por hora. Él me preparó para lanzar y dijo que tendría un dolor horrible. Él amarró una cámara pequeña a mi ropa. Estaba cubierta con goma. Yo estaba insolado. Defendido de polvo, agua y electricidad. Luego todo comenzó. Él presionó un botón y de una fuerte ola de electricidad sentí mi cuerpo quemarse por dentro. Todo estaba oscuro frente a mí y me pareció haber perdido la conciencia. Me sentí raro, pero aparte de eso, un olor bonito, como si estuviera en el cielo. Nunca había sentido un olor como ese. Y no creo que tú tampoco. Abrí mis ojos y entendí. Entendí que aparecía en un lugar desconocido. Estaba arredondeado con diferentes plantas que nunca había visto antes. Parecían flores, pero no en el caso usual que tenemos por costumbre. Cuando levanté mi cabeza, vi muchos rascacielos. No pude ver su final porque estorbaban las nubes. Todo el piso estaba cubierto con césped. No habían calles o carros tampoco. Estaba absolutamente vacío. De repente vi como un taxi vino del cielo. Todo el tráfico estaba en el cielo. Carros volaban en levitación. Me sentía como si estuviera soñando. De repente vi un animal correr hacia mí. Me asusté y comencé a correr. Estaba sorprendido y no podía sentir mis pies y controlar mis músculos. Entonces, entonces me caí. Vino hacia mí y empezó a jugar conmigo. Estaba lamiendo mis dedos. Y se reía con ojos bonitos y grandes. De repente escuché una voz rara de un hombre. El animal volteó hacia la voz y me dejó. Me puse de pie y entonces una persona con una gran cabeza y ojos negros. Se me acercó y me habló en inglés. No tengas miedo. No muerde. Imagínate como estaba impactado. Y me di cuenta que había visto un extraterrestre caminando con su mascota en el jardín. Estaba sorprendido. Porque yo pensé que en el año 10.000 la gente estuviera cubierta de equipo de metal como robots. Pero para mi sorpresa, tenían apariencia usual. Y era más bonito que la apariencia de la gente en este año 2018. Yo sabía que tenía tiempo limitado y que estaría en el futuro solo una hora. Decidí escalar a un lugar alto para disfrutar la vista de la ciudad. Y mi sueño era que la cámara amarrada a mí captara el lugar de maravilla. Y sabes, ¿sabes qué? Ese fue un sueño hecha realidad. ¿Ves esta foto? Está dañada un poco. Debido al video arruinado. Como pueden ver, había muchas plantas verdes. Y aún en esta foto dañada, se pueden ver rascacielos hechos de materiales extraordinarios. Es como un edificio metálico, pero créeme, no hemos inventado cierto tipo de material aún. He tenido esta foto desde el año 2008. ¿Puedes creerlo? Pero hay que regresar al año 10.000. Donde vi la gente volar sin equipo. No puedo explicar cómo trabaja. Pero supongo que es una conexión entre ropa hecha de nanotecnología que convertía campos magnéticos polares a energía. También vi hologramas, robots conductores y limpiadores. Algo que debo mencionar es que los robots eran hechos de un material suave. Supongo que era porque la guerra entre la humanidad y robots. En este caso, podían ser inmediatamente disueltos. Recuerdo que había pasado 50 minutos y solo tenía 10 minutos. Entonces, fui a un lugar similar a un parque de taxi. Tomé una máquina voladora y les dije que era un turista. Entonces, fui a ver la ciudad de arriba. Sabes, la única cosa que no había cambiado, que era constante, era el carácter de los taxistas. Que les encantaban hablar de todo cuando veían turistas. Entonces, él me dijo que el nombre de la ciudad era Hoverjer y que era la primera base de la grande guerra de la raza que se llamaba Norsby. No entendí nada de lo que el taxista me decía. No pude entender quién era Hoverjer, Norsby, qué estaba ocurriendo. Pero él continuaba hablando y decía que hace 255 años, él participó en el funeral de Hoverjer. Me preguntaba por qué él se veía como 40 años de edad. Le quería preguntar sobre eso, pero todo una vez más estaba vacío. Abrí mis ojos y estaba en el sótano de mi profesor. Le dije todo lo que vi. Luego vimos el video de la cámara y mostró la mejor foto que les mostré. El profesor me dijo que me vaya a casa, me duchara y que descansara para que esté listo para la televisión y mostrar todo lo que teníamos. Él también puso algo en mi bolsillo y me dijo que no lo abriera hasta que regresara a casa. Me fui a mi casa y estaba bien cansado. Me dormí al llegar. Me desperté a las 6, preparado para el mejor momento de mi vida. Me puse mi mejor traje, el único que tenía. Y fui a la casa del profesor. Toqué la puerta, pero nadie respondía. Pensé que estaría dormido. Esperé como 5 minutos. Y decidí romper la puerta y entré. No había nadie en su casa. Bajé al sótano y el cuarto estaba vacío. No estaba el equipo, la máquina de tiempo, el profesor, no había ni siquiera una hoja de papel. Entendí que estaba capturado para usar la innovación para otro caso. Luego recordé la carta y la abrí. Era la foto que tomé en el año 10.000. Y detrás estaba escrito. Esta foto debe estar contigo. La tomaste tú, no yo. Con amor, de un científico loco por física, hacia su colega. En ese caso, perdí a mi profesor. mi amigo, mi amigo abrió un nuevo mundo para mí. Todo su trabajo también desapareció. Y nunca he escuchado de él. ¿Qué piensas tú? ¿Es este hombre un viajero de tiempo real que ha ido al año 10.000? Nos encantaría ver tu mensaje en los comentarios. Nosotros en Epics TV recientemente entrevistamos a Alexander Smith por segunda vez. Él afirma ser un viajero de tiempo que ha traído una foto del año 2.118. El video estará liberado muy pronto. Para mantenerte al tanto, suscríbete y activa las notificaciones. También estaremos haciendo una prueba de mentira con un hombre que afirma ser un viajero de tiempo del año 2030. Tenemos unos videos en vivo pronto y las notificaciones prevendrán que te los pierdas. Espero que todos ustedes estén emocionados como nosotros. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.